Carlos Eduardo Obregón y Carlos Arturo Carreño pertenecen a la Selección Santander de Rugby Paralímpico. Estos dos santandereanos tienen varias cosas en común, pues además de ser apasionados por esta disciplina extrema, las armas de fuego infortunadamente marcaron parte de sus vidas en situaciones diferentes. Carreño fue víctima del conflicto armado en Colombia, mientras que Obregón sufrió a los 10 años un disparo accidental, que le propinó un amigo cuando manipulaba un arma. Un llamado a los papás, las armas, por favor tengan mucho cuidado con las armas de fuego, no se pueden dejar por ahí, un niño la puede coger y pues puede pasar lo que me pasó a mí. A mí me desplazó la guerrilla del ELN de Barranca Bermeja, nos robaron una casita que mi mamá en paz descanse nos dejó, nos la robaron, nos la quitaron y de ahí empezamos a andar por todo Colombia, hasta el momento que yo crecí, fui creciendo, mi mamá se murió, mi papá se murieron a raíz de la violencia y pues yo salí adelante poco a poco, ya cuando me casé pues llegó un grupo paramilitar y me ocasionó esta lesión, me pegó un tiro en girón. Las adversidades que la vida les antepuso a estos dos guerreros no ha sido impedimento para salir adelante y encontraron en el rugby paralímpico una alternativa de vida, una pasión que los impulsa a ser el complemento en su trasegar cotidiano. Porque es un deporte que a pesar de que a uno de pronto no le sirve la mano, no le sirve la parte del cuerpo, un deporte que lo obliga a uno a forzarse cada día más, 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 para ir practicando y ir poniendo la independencia que uno requiere. Estos dos atletas han contado con el respaldo de sus esposas, quienes han sido ese soporte anímico incondicional a la hora de cumplir todos sus sueños. Y hay que apoyarlos, apoyarlos y no dejarlos en una cama porque la cama es lo que los termina de matar. Y pues sí, el amor siempre está porque si no hubiera amor pues no se le hacía porque siempre es difícil. Los tocayos se alistan junto a otros nueve compañeros para competir en el torneo nacional de rugby paralímpico que se cumplirán para ir entre el 19 y el 25 de mayo próximos. No obstante, y como parte de la cruda realidad en el deporte, los recursos económicos son escasos y han tenido que competir con sillas de ruedas prestadas. Estamos con cuatro sillas de ruedas, cuatro, cinco, seis sillas de ruedas, todas en calidad de préstamo de la Fundación Arcángeles de Bogotá, en Comodato por dos años. Entonces, estamos en sillas prestadas. Obviamente el mantenimiento nos toca a nosotros. Sin duda, dos guerreros, dos ejemplos de vida y de constante superación en una sociedad facilista y acostumbrada a lamentarse por situaciones que no valen la pena. Por eso el reconocimiento para estos atletas paralímpicos que día a día se esmera por dejar en alto el nombre de su familia y del departamento de los diferentes eventos del país.